Renato Alvarado, ministro de Agricultura, visitó tres proyectos en el Cantón de Buenos Aires, desde donde indicó que lucha por integral el sector agropecuario. Esto precisa que lleva a un arduo trabajo de coordinación entre cada una de las instituciones y los beneficiados que son siempre los productores que requieren de los servicios. Por ello, indica que espera dejar un sector agropecuario más resiliente, con más oportunidades, más competitivo y con más estabilidad. Durante su gira, el Cantón Bonaerense visitó el proyecto de la Estación Acuícola del Sur, el cual es ejecutado por el Centro Agrícola Cantonal de este cantón. Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Reactivación Económica de la Región Brunca y cuenta con la participación activa de personeros de Incopesca, del MAC y de la Municipalidad. También estuvieron en bolas visitando el micro beneficio de café de la localidad, el cual se desarrolló y se ejecutó con fondos de transferencias del MAC en el 2015. Desde ese entonces, sus agremiados trabajan por mantenerlo y así asegurar estabilidad a sus productores. Y por último, el Beneficio San Joaquín, ubicado en el territorio indígena de Boruca, que también fue construido con fondos de transferencias del MAC.